Sí, es así, a partir de este fin de semana, el sábado viajamos a Rafaela para una nueva fecha del SuperTC 2000, que como siempre apoyando esa categoría y bueno, con el equipo Renault participando también en boxes, así que bueno, el sábado y domingo y ya el miércoles partimos para Amstron, provincia de Santa Fe, donde vamos a una nueva edición del Agroactiva la feria del campo más importante del país, así que bueno, llevando el producto Carlos Paz para promocionarlo en una zona que generalmente responde mucho al producto Carlos Paz. ¿De qué manera lo promocionan? Vamos con la carpa nuestra, con el diferente merchandising, a regalar gorras, remeras y material de acá de la ciudad y trabajamos conjuntamente con la agencia Córdoba también en otras actividades, promocionando no solo Carlos Paz sino toda la provincia. ¿Cómo responde la gente? No, la gente en la zona de Santa Fe, como siempre responde muy bien, tenemos mucha gente que se acerca al stand y bueno, confiando en que la promoción que vamos a llevar sea para julio y tengamos una buena respuesta como todos los años de ese sector del país. ¿Cómo es el balance del fin de semana que pasó, del fin de semana largo? El fin de semana largo, nosotros lo que evaluamos es que hubo una ocupación alrededor de casi del 50% en líneas generales y en el contexto a nivel país ha sido la media más o menos de los otros centros turísticos así que bueno, este fin de semana de mayo no siempre explota como los otros fines anteriores así que bueno, en cierta medida podemos decir que estaba dentro de los cálculos de presencia de turistas que íbamos a tener nosotros en este fin de semana.